Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Devil May Cry y vamos a continuar con la misión número 17, Recuerdo Dividido, Asesta Mandoblez al Dragón y Entra en la Corte con el Mercurio. No recuerdo yo... Tener nada de Mercurio ni no sé... Tener nada de Mercurio ni no sé... ¿Qué diablos? Eh, 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 eh... ¿Qué está pasando? A ver... No... No... ¿Quieres morir de una puta vez? Ah, no le estaba haciendo nada todo este tiempo... Vale... A ver... Mierdas... Para potenciar... What the fuck... Cómo en su puta madre... Bien, vida, vida... ¿Pero esto se acaba o qué cojones? Pero... Esto no se acaba nunca... Esta mierda no les quita vida... Esto sí... Esto sí... La puerta no se abre... Tiene un orificio redondo en el centro... Muestra la gema a la luz de la luna... A ver... Se empieza con portales... Es que es infinito esto... Eh... Ah, vale... Por aquí... No... Por la puerta... ¡Gilipollas! No dispares... El poder del dragón lo controla... No es posible moverlo... Hijo de puta... ¿Qué, qué? Extraño poder se enfrenta a mí... Debo encontrar una manera de derrotar al dragón... ¡hijo de puta! ¡sabinaaaa... Ah... ... ... ... Ah, no, en el... vale, detrás, detrás. Pero es que... ¡Joder! ¡Dante! La gema esa que me decían. Creo. Ahora solo falta saber cómo coño lleva hasta allí. Ahí hay plataformas. Necesito llegar. Hay algo escrito. Aquelixin interno en la hacienda tendrá que enfrentarse al dragón de Plutón. Demuestra tu bravura con tu espada y el dragón caerá consumido por sus propias llamas. ¿Cómo subo? Al piso de arriba. ¿Por aquí hay algo? No. Sí, no. No. Ok. Muy útil, entonces. A ver... ¡No! ¡Ahí la puta! Un momento. ¿Eso se hace invisible o desaparece y desaparece de verdad? Bueno, se hace invisible. Mercurio, una bola de cristal llena de mercurio. El mercurio posee poderes lunares capaces de abrir puertas selladas. Y ahora hay que volver. Por aquí era... sí, creo que sí. Un hombre con ganas y honor. Me gusta. Pero es una maldita, señor. La madre de Mundus. No. 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 ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. Pues muy bien. ¡Muy afable! ¡Lo tengo que romper! ¡Ya está roto! Bueno, la verdad es que así... Digo, va siendo fácil. Si no se mueve ahí del puto sitio. No he dicho nada. Bueno, sí. Si no se movía del sitio era fácil de esquivar eso y era fácil dañarle bastante. ¡Oh! ¡No! ¡Eh! Voy a decir una cosa... Porque me veo en circunstancias un poco apuradas. Oye, si estoy en mitad de un combo no se supone que no debería poder interrumpirme. Pero... ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Eso lo tenía yo. Me lo quito... ¡Oh! 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 ¡Queedu Y Googles para no! Era mi hermano ¿Esta es mala? Mira que como decía Virgilio y Dante Digo pues igual son sus dos hijos Ángel Caído Así que lo pensé Pero hostia Piedra espiritual elixir Arroja el huevo filosofal al fuego Y transfórmalo en una piedra espiritual Pues comenzar misión Ve Amuleto Perfecto La forma combinada De los colgantes de Dante Y del caballero necro Permite el acceso al inframundo Mira que iba a decir Bonita espada Pero luego he visto y dicho Bueno Es la forma verdadera Del filo de fuerza La espada legendaria Y caballero oscuro Esparda Será bastante mejor Entonces que la que yo tengo ¿No? Supongo que sí Por aquí no hay nada Creo que tenía un arma O sea recordemos lo del arma Ahí su marina Ok Ok No No ¿Dónde está la hija de puta? No Ahora he activado a esa Al cabo Suscritos muertos Ah Vida Vida Corre antes de que desaparezca Bien Una afuera Vale Joder Quiero salir del agua Por favor Hostia Coño Oh Menos mal Hostia Las físicas ahí ¿No? Que bien El agua ahí Que no llega Solo es esa sala De agua Eh No tío Agua otra vez No Ah se vacía Ah que lo muevo yo Vale Y cuando se vacíe No hay agua De puta madre Pues prefiero casi que sea así Que buena puta Eh Oh Gemma azul Ya tengo 4 de 4 De puta madre Vale Pues No Sube Arriba Ponemos aquí Igual con esto Vale ¿Qué es esto? No El bicharraco de mierda Esto otra vez No Hay algo inscrito Aquellos en búsqueda de la verdad Deberán colocar el huevo En la cesta Y calentarlo con cuidado Y se convertirá En una piedra azul Y al punto del inicio Del sendero más oscuro Dante no dispares Claro si para Ah pero ahora no está De momento Ah no me deja examinar Cosa que todavía No es por aquí Entonces Entiendo Vale Pues esto será Por los niveles Todavía más altos No me deja examinar No me deja examinar Lo cual tengo que llegar Para arriba del tolo Ah no Uhuhuhu Huevo filosofal Material usado En el arte De la alquimia Ahí no se No Ahí no es hasta Donde yo llegué No Ni de coña Ni de lejos Claro Eso era para ir saltando Bueno En fin Yo Ay mierda A ver Pues ahora subimos Hasta Aquí creo Porque tenemos que entrar Por esta puerta Ok Y ahora nos saldrá El muchacho A decirnos El mojo ese Si La transformación Podría requerir Algún tiempo Mientras te ponemos Al nicho de mierda Este Para que te entretengas No Pero golpea Dante Dante Pasa de eso Golpea esto Dante Eres un normal Dante Y esto que hace Esto no hace nada Bien Gracias Menos mal Joder ¿Dónde coño Tienes el Huevo ese? Vale Aquí ¡Quita! Vale Corre Recarga esto Mientras ¡Quita! ¡Quita! Aguanta 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 ¡Ahora es Arriba ¡Ahora es arriba! Que bien Se ha completado La transformación Menos mal Justo cuando Cuando he terminado De darle Justo Que casualidad En mi cabeza Resuenan los ecos De una extraña voz Proveniente De la piedra Transformada Soy la primera llave Para abrir la puerta Del inframundo La segunda reside En la dimensión paralela Elixir Es la nueva Es la forma Perdón Es la forma Metamórfica Del huevo filosofal Podrás romper El hechizo Del espejo El de donde salió El fulano Es la primera vez Creo Resificación De cazador Demonios C Accede al mundo Corrupto Abre la puerta Del inframundo Para conseguir La otra llave Y tal A ver Que coño Recordemos Que aquí me saltó Una puerta Si esta A ver Que propones Hay por aquí ¿Nada? ¿En serio? Pues sigamos bajando Romper La maldición Del espejo El Elixir Está reaccionando Con otra pintura Claro Esta Que no Claro Entré por una Solo Cierto Ni más Cojones Ah Ese espejo Ah Vale Eso es para salir Vale 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 El espejo Responde El Elixir El reflejo Es cada vez Más estremecedor Hostia Un poco mareo ¿No? Esto es un poquito Ahí Uff Oh Piedra Filosofal La llave Que abre La puerta De laverno No me van a dejar Que me la lleve No No Mira justo Vale No Eso es trampa No veo donde estoy Eso me daña si me toca Cuando estás explotando Ahí en plan fiesta Coge la vida Tengo que volver Por el mismo Claro, pero como Esto no No puedo mirar ahí Más arriba Ah, vale, vale, vale Cierto es Que ahora Tenemos que hacer todo este recorrido Eso era lo que quería ver Todo este recorridito Para Ah, vale Para Dejarnos caer por aquí Una gema azul Y ahora, ¿qué? No, no, no 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 A ver si Los poderes van a ir nos han hecho que es la puerta Esa es una enfermedad Esa es una enfermedad El azul Cosita esa de vida Si volvemos ¿A dónde el puente? Uy, mierda No me acuerdo Tampoco me acordaba Que se caían Aparece al otro lado Anda, porfa Es que si no Joder No sé Muy bien Bien De puta madre Sirve tanto de ida Como de vuelta El poder del elixir Está comenzando Está comenzando a activarse Eh Vaya ¿Para qué tocas? Hostia ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah, para vol... No Sí, te vuelve a poner en el charco Claro Y vuelves a este mundo Ok, pero no Yo quiero ¿Qué es esto? La tenebrosa oscuridad Gira en torno Con sus fauces abiertas Esta debe ser La puerta Del inframundo Apasionante Necesitaré la llave La piedra filosofal A ver La tenebrosa oscuridad Gira en torno O sea Sí Pues al infierno Que hemos ido Así de cabeza Como que no quiere la cosa Clasificación Ah Ya Pues vamos a Continuar O sea En el próximo Vamos a dejar aquí Vamos a continuar En el próximo Vamos a ver la siguiente misión Duelo con la pesadilla Dirígete al lugar del sacrificio Oh yeah Pues eso Muchas gracias por estar ahí Un día más aguantándonos Espero que os haya Uy, perdón Que os haya gustado Y al próximo continuaremos Así que gracias Y hasta luego